Porque tú sí de verdad eres competitivo. Mira, yo me acuerdo una frase de Dorian que era Todo el mundo habla de Lijani como Mr. Olimpia Y él decía, sí, todo el mundo habla de Lijani como Mr. Olimpia, pero Yo entreno más fuerte en Lijani Entonces yo puedo competir contra Lijani, yo puedo ganar a Lijani Si tú tienes una motivación, si tú de verdad eres competitivo, yo qué sé Yo cuando voy a la sala del gimnasio Yo no es que tenga la cabeza al 100% puesta en la sala No tienes que tener la cabeza puesta en el objetivo Yo por ejemplo cuando voy al gimnasio se me pasan muchas cosas por la cabeza Entre otras, pues toda la peña que, tío, me lo digo así abiertamente O sea, yo por muchos mensajes que reciba Los likes y todos los rollos Y digas, nada, esto seguro que no lo ve Yo muchas cosas las veo, por no decir la gran mayoría Y a mí también me toca la polla A ver, cuando fularito de tal subo un vídeo Diciendo, nada, es que este no vale Es que la estructura, es que no sé qué Buah, tío, no hay cosa que más me motive, ¿sabes? De hecho en mi casa me parto la polla ¿Sabes? Porque por un lado me cabrea Pero por otro lado me da risa Porque es en plan, eso yo luego lo traslado a la sala Yo cuando voy a la sala No voy a coger y a pasarlo pipa A pasarlo guay, guay Voy a hacer una progresión Voy a no sé qué, no, yo lo siento Pero igual otra persona sí, ¿sabes? O sea, y yo creo, soy fiel creyente De que la vida sube etapas ¿Vale? Yo ahora mismo, en la etapa en la que estoy en mi vida Yo no voy a un gimnasio a pasarlo bien O sea, yo voy a un gimnasio, tío, a ser el mejor Pero no del gimnasio Porque es muy fácil ser el más fuerte del gimnasio ¿Sabes? Bueno, a mí de gimnasio también La cosa es ser más fuerte ahí arriba Ese es mi objetivo Entonces, yo me acuerdo de todo eso que me arrundo en la cabeza Las cosas que me tocan los cojones que me digan Lo que me falla Yo soy el primero, siempre lo digo Yo soy el primero que sabe todo lo que me falla No necesito a nadie que me diga Venga campeón Que tienes que hacer más repetición más O venga va, que te falla Yo qué sé El femoral, no, tío Yo sé lo que me falla Sé lo que tengo que mejorar Y para mejorar eso no puedes ir Pues como dice Frank Al gimnasio que sí Ay, el móvil Ay, es que no sé qué Ay, es que voy a repetir la serie Porque es que se me grabó mal No, tío Pues si me grabé mal la serie Me cago en Dios 20 veces Hay quien piense en repetir una serie O sea, yo lo mataría O sea, yo pensaría Porque el entrenamiento tiene que ser tan duro Como para no pensar en repetir nada O sea, quiero decir, es no remorse O sea, lo has hecho Si es capaz de volver atrás Es que algo lo has hecho bien Bueno, yo creo Yo me desmarco Y yo sí creo que Yo en mi caso Progresé mucho cuando Perdí ese sentimiento de todo Ah, no, no Se me ha entendido todo mal Yo por ejemplo O sea, yo por ejemplo Ayer mismo Estaba Estaba haciendo hacka Y de repente Pum Desconecté Me senté 15 minutos Recesioné tal cual Y Joder Si tengo que repetir una serie La repito O sea, si programo Tres Y una no va a ser bien Pues hago cuatro Y en realidad Todo mi paradigma En el culturismo Y yo intento inculcar eso Cambió Cuando empecé a ver las cosas De una forma menos definitiva ¿Vale? Porque pensaba Porque Si tú te pones a sacar peros A un entrenamiento Los peros van a ser infinitos Si tú piensas O sea Que puedes Haber perfeccionado una serie O sea Vas a ser O sea Siempre vas a caminar En la frustración Te vas a ir Siempre a casa Que podías haber hecho más Pues entonces Entonces Cuando Te despojas de eso Y Y comienzas a ver Las series Es lo que dice José No hablo desde un punto de vista Algunos hay que Vengo de una escuela Determinada Aquí a España No hablo desde un punto de vista Muy filosófico Sino El salirme del entrenamiento Un poco también Lo que ha dicho Sergio De un pensamiento crítico Y decir Vamos a ver De hecho esta serie Como debería Está bien hecha He sentido Lo que tenía que sentir Si paso a la siguiente pantalla Que no Me quedo hasta que lo saque Yo en mi caso Comencé a perfeccionarme así Y creo que además Además te vas a liberar De mucha presión Porque puestos a sacar Pero Vas a sacar Pero puestos a echarte cargas encima Pueden ser infinitas Aquí matizo Es que es gracioso Que tal vez lo que te da ocio Se mal entiende Yo me refería más bien a que Si realmente te quieres hacer una serie Le puedes plantear repetirla Me refería más bien a que quizá Ya desde el inicio Estás un poquito desenfocado Si La serie que sale mal Te va a salir mal Desde el que saques el paso Igual es la que falla No al hecho de volver atrás Además Yo por ejemplo Publiqué Tengo Es una publicidad Pero en Patreon Voy subiendo Ideas O conceptos Y aquí básicamente Es decir Que es básicamente Creo que le llame Un hombre chorro Me aburro Yo voy a poner un nombre así Que era algo como Heavy Duty Redemption O así para decir Que era como Para prevenirte Porque siempre me ha chirriado El sistema finalista De Dorian Jets En el cual Es como que La última serie Es la única ¿Qué? Y si fallas Me acaba bien Yo por ejemplo José Para mí Y yo Por mi forma de entrenar Para mí la serie fuerte Es la primera De cada día Porque yo aplico Suelo moverme Más o menos Lo que yo digo Es una cien por cien De cota de esfuerzo Vale Es lo que he explicado antes Entendiendo que la cota de esfuerzo Es Es variante O sea El cien por cien Tú puedes Siempre ser cien por cien Sabiendo que el cien por cien Va ser menos cada vez Entonces Si tú dejas Lo que está claro Es que si La serie fuerte La dejas para último Has ido dejando En el depósito de esfuerzo Bajo mi forma de ver Entonces yo ¿Qué hago? La primera serie ¿Qué hago? Es la más fuerte Porque tengo un cien por cien Aquí En la segunda serie Ese cien por cien Que tenía aquí Ahora va a estar aquí Pero sigo yendo a él Pero el cien por cien es el mismo El cien por cien es el Mi todo Yo estoy dando todo En cambio yo Como por mi forma de entender El entrenamiento Si yo pongo La cota de esfuerzo En la última serie Aquí estoy dejándome cosas Pero sé que la cota de esfuerzo Siempre lo voy a dar La cota de esfuerzo La filosofía de Sergio Para que veáis que Mi postura va a ser diferente Pero al final va a ser la misma Cuando aplico una serie Ya sea clúster Ya sea neorep Con intensidad Para que veáis que Que es lo mismo Que es lo mismo Que es el Sergio Pero al revés Y se va a ver lo mismo Pero es al revés Fijaros Lo que hago es Lo que se llaman Ahora hay que poner el nombre de todo Paquito Manolito Feeders ¿Vale? Eso es verdad O sea que en la terofilia Existía Pero En fin Feeder es Imaginar que es un feeder Ponéis vuestro 6RM ¿Vale? Una carga potente En realidad No es más que Un sistema de Activación No Activación post-synáptica ¿Vale? Que básicamente es decir O sea que Una carga tan pesada Activa Tu sistema nervioso Pero No genera Activa Entonces Básicamente es decir Pones un 5RM Pones 2 Pones 1SRM Y sacas 3 Ya está Eso es todo lo que tienes que hacer Y ahora sí Descansas oportunamente Y entonces Ahora sí Haces tu serie buena Entonces Puede ser En el caso De este pa Por ejemplo Funciona así En el caso En el caso De Sergio Ford Habéis escuchado A él le va mucho mejor Porque ya entra ¿Vale? Que en ese grado de intensidad Entonces Sergio debería Entrenar Como se sustenta O debería entrenar ¿No? A mí en cambio No me funciona tan bien así De hecho Al trabajar alto volumen Es todo lo contrario Realmente estás Prefatigando Y debes de llegar A la top set Claro Con el tanque ya Medio vacío ¿Vale? El caso es que Bueno En mi caso Yo me he notado bastante lleno ¿Por qué? Porque soy una persona Que me cuesta mucho Entrar en calor Entonces Necesito muchas aproximaciones En este caso Feeder sets Para poder entrar en calor ¿Vale? O sea Yo me empiezo a hacer Tres repeticiones Descanso Tres repeticiones Subiendo de peso Y cuando hago la top set Es como que Después de esa top set Digo Ahora sí Ahora es cuando estoy El sistema nervioso Lo tengo adaptado Tienes a Dimitri Klokov Si lo conocéis El aleta ruso Ahora eso no está bien visto Pero en su momento Era digamos Top El number one Y aparte De que tenía una técnica Peculiar Hablado de hacer ejercicios El tipo lo que hacía Era Digamos Tenía que hacer Un montón O sea Le llamaban casi culturista Porque el tío Hacía tantos intentos Tantos calentamientos Claro Alguien de aterofilia Se quedaba flipando Y llega a un punto Le sale la buena Claro Exacto O sea Pero ¿Cómo puede ser Que con toda la fatiga Que he ido creando Bueno Pues aparte También porque En el fondo Hacía glásticos Pero Aquí ya no tiene nada que ver Es porque Bueno Ahí lo iba a tener así En aterofilia No era así Tuve desintento Fallo Pero técnico Y demás O sea No puedes hacer eso La mayoría de aterófitos Hacían lo que colocó O sea Y se tendrían que ir Asella de ruedas O sea Que no podían más Por eso Cada persona También Eso sí que es algo Que se ha usado mucho Para justificar Entrenamientos mediocres O gilipolleces Pero es verdad Que cada persona Parece distinta Entonces Y entonces Siempre decir Por ejemplo La cuestión de la garra ¿Cómo me toca las cojones? Si yo veo a alguien Que hace algo A ver Si hago algo Tipo Echa de glas O ves alguien Haciendo cosas Que esto no tiene ningún sentido O sea Cada persona Pero si ves algo Por eso no hace Una garra Suicida ¿Por qué no planteáis Por qué? O sea En lugar de pensar Que está mal Bueno Pues yo como heterófilo Digo a alguien Alguien de Power Que hace un agarre completo Le digo Está mal Pues no hace la garra Le agarra ancho Me va a decir Que es que yo O sea Quiero decir No O sea Digamos que Cada garra O sea No seáis tan dogmáticos Según el contexto En ese caso A mí lo que me sentó mal Es que Es la primera semana De aquí parte Mi progresión Entonces el primer día Con este peso Tan ridículo Oye Yo me siento más Trabajándolo Con un agarre suicida Y es que es más Si es que Si se me cae la barra No pasa nada Es que Y que perderías Y es más Estoy contigo Porque perderías fuerza En el agarre Sí, sí Totalmente Y el agarre también Había que entrenarlo Claro O sea En el tema de fuerza Hay que trabajar el agarre Yo mi agarre es muy débil De tantos años Haciendo culturismo Cada vez utilizo Strap siempre Yo tengo agarre Sí Yo puedo atravesar Unas Estamos coñados Puedo atravesarme Bueno A una no Pero una sandía Con un dedo ¿Por qué? Tendría atrofilia Al final tengo Atritis O sea Me pongo bolsas de mechadona O sea Llenas Así Pero por qué O sea Me he generado una serie De Bueno En base Es porque O sea Por el agarre El agarre ¿Eso no puede hacer Aporar al mundo del culturismo? Sí Vale O sea Que en alguna persona Podría tener Yo digo Si yo hubiera sido En el mundo del culturismo Más fuerte Por ejemplo El agarre Me hubiera sido Muy ventajoso A mí no no lo funciona O sea Que siempre Ser Habitualmente Aprender Pero luego Yo digo Que vosotros mismos Tienen que ser jueces Y saber Qué es función Y qué no Yo cuando envío una rutina Siempre digo Empeando el feedback Claro Cuando alguien me dice Todo bien De hecho la primera Siempre suele ser un borrador Claro Que más Que siempre pongo Muchas gracias Borrador ¿Qué quiere decir? Que es como decir Si está todo O sea Si no te ha gustado nada Cambiamos todo Si no te ha gustado la metodología No la siguientes Algo pasa Vale O sea Lo cambiamos O sea Yo no tengo una metodología Yo no tengo un sistema Yo no tengo No, no O sea Realmente hay muchas maneras De hacer lo mismo Y encontrarle a cada persona Le da mejor Nada más Yo por ejemplo Los clúster Si que es cierto Que Bueno Yo creo que aquí también Entra un poco El tema de las manías ¿Vale? El tema de lo que hablábamos Antes de las manías Esto que voy a decir yo ahora Por lo normal general En el clúster Si suelen Bueno Nosotros solemos hacer Dos clúster ¿Vale? Con una diferencia De descanso Entre un clúster Entre el primer y el segundo De unos Dos Tres minutos ¿Vale? Que de tiempo recuperar Y normalmente El primer clúster Suele ser el fuerte Y el segundo Alargamos las repeticiones Bajamos carga Yo mentalmente no puedo O sea Se me hace muy difícil Tengo una idea preconcebida De que Ya digo Esto es manía mía De que la primera Era el primer clúster Yo suelo entrenar solo Ahora ¿Vale? El primer clúster Lo utilizo como Vamos a decir Perderle el miedo a la serie Perderle el miedo al peso Pues por ejemplo En sentadilla A mi me gusta mucho Utilizar la La power La power Squall ¿Sí? La tenemos adidas Adidas Sí ¿En la sala está contigo? Es la Vamos a decir Lo que decía él Es como la Ahí está Ahí está Es como la barra La safety ¿Vale? Aquella de ahí Que está como dobladita No, bueno No es aquella La que tiene los agarres ¿Vale? Pero en máquina ¿Vale? Te permite Cargarle bastante peso Y no te sube tanto Lo que hablaba antes Tema articulación Tema rodillas Tema lumbar ¿Vale? Ponte Que el primer clúster Pues igual lo tiro Por decirte Hago 300 kilos Luego Al segundo Yo Suelo cargar 50 kilos más ¿Sabéis? Puede ser también Lo que os decía Una manía O el simple hecho De que Bueno Bueno Esto también parece el miedo A la Eso también se trabaja Que Yo también Os invito A Si sois intermedios Uno tiene que ser a su nivel Y nada de malo O sea Si eres O sea Quiero decir Si eres intermedio Tienes la oportunidad De ser avanzado O sea No tiene nada de malo Es algo bueno Es decir Es perder el miedo A la carga O sea Muchas veces Te pido a la gente Ejecutar un trabajo Sin confiar En que lo va a hacer Que no es mi visualización No, no Es simplemente O sea Prestación de peso Una manera de hacer eso Una manera de que te corte Es que me ha recordado Quien me introdujo En este mundillo Fue un mexicano Que vivía en Pamplona Hace muchos años Él tenía 18 o 19 años Y lo que me decía Es curioso Diciendo esto Yo por ejemplo Me da mucho miedo Los preses ¿Vale? Y me metía en el presbanca Y me decía Dile lo que te gritaba Bueno, sí Eso lo vamos a obviar Porque eran insultos Me ridiculizaba públicamente Y el caso es que me decía Que simplemente Sacase la barra Dice Siente el peso, güey Siente el peso O sea Y una sentencia igual Y yo no Pero es que Claro, me da miedo O sea No voy a hacer ni una repetición No, no No haga repetición Siente el peso, güey Entonces Cogía Sacaba la barra Hostia lo que pesa La dejaba Y ahora que hacía Bajaba un poco el peso Un poco Hostia Y salían las repeticiones, tío Vale Fue contigo, ¿no? O sea Así que en la última Hicimos un pres Con un bloqueo Sí ¿Por qué? O sea O sea Ya viene el genio nocturno Ve a Sergio y dice O sea ¿Qué está haciendo? Está haciendo una repetición En Madrid O sea ¿Qué estímulo es? No es estímulo Es realmente decir Que eso te genera una capacidad En ese entrenamiento O sea Encima No lo dijimos al principio ¿Vale? No, no lo dijimos al principio Claro ¿Por qué es lo de aguantar el beso? Sí Hay un apellido alemán E impronunciable Además Es que no acuerdo Es un principio Por lo cual Quiere decir Es que joder Un apellido Tochísimo Básicamente Quiere decir Que De más Esto sí que es Cienta de la iglesia ¿Vale? Por lo cual Si tu técnica Se va degradando ¿Vale? Tu sistema Al final Se queda con eso Entonces Si tu técnica Va a ir a Va a ir a Yendo a peor Luego es con lo que quieras Entonces Es un poco así Como dejar un recuerdo dulce Por decirlo así Entonces Si técnicamente Digamos Somos capaces De generar Digamos Esa carga parcial O sea De notar ese peso Y esa sobrecarga El trabajo está hecho ¿Vale? Pero somos capaces De perder ese miedo A la carga En el siguiente En el entrenamiento Seríamos más fuertes Al menos Al menos Tendremos esa percepción Y ganar confianza En torno a poder mover la masa O sea Al poder mover el peso Ya es una historia Yo digo Mucha gente Por ejemplo Cuando hablo de RIR 1 RIR 2 RIR 3 Sinceramente Tengo al que le pongo RIR 1 Y llega al fallo Que digo Ok Tampoco hay una diferencia Y luego está El que le pongo RIR 1 Y digo RIR 1 Mis cojones O sea Ahí habían dos Dos o tres más Pero teme el peso ¿Cuándo pasa eso? Pres, banca, libre O sea Cuando percibe Que en caso de que haya un error Va a morir A ver Está bien Hay que vivir Es mejor vivir No creo Ya lo contaré En el futuro Pero quiero decir Básicamente Tienes que perder el miedo A eso Tienes que controlar el peso ¿Y eso cómo se nos sigue? Pues generalmente Con cargas O por ejemplo Isométricos O sea Cargas imposibles ¿Qué son cargas imposibles? Os ponéis por ejemplo Un press de banca ¿Vale? Con 600 Bueno, 600 Bueno, no le falta Con 300 ¿Qué podéis hacer? Como mucho podéis hacer Intentarlo con toda vuestra puta fuerza Igual se os escapa un pf Pero poco más No podéis ni mover la barra Pero da igual Ya habéis sentido ese peso Entonces luego Eso Digamos Se va a trasladar A vuestra rutina Son sistemas avanzados Pero no dejan de ser sistemas Son sencillos de hacer Bueno Y se puede ir investigando A ver si alguno se va a matar ahora Con 300 kilos ¿Qué? Que saque la barra el tío Bueno, no vais Aquí encuentro Igual curti Vale Cuando pueda tratar Jugar con juego Bueno, vamos a tener Yo soy joven y es En medio Adiós Yo voy a ir más de spotter Sí, vamos a Sí, vamos a Sí, vamos a la práctica Sí, ya le quite Sí, vamos a la práctica No se va a No se va a matar No se va a matar No se va a matar